muy buenas battleferos bienvenidos a battlefield 3 fanático vamos a hacer un par de partiditas si puede ser depende de los tickets que sean en esta no tengo ni puta idea de cuánto sea si si mucho es normal no rpg no m320 de anda ya me me la suda sino que vas a capar medio huevos tío estoy subiendo el franco que me queda un par de muertes y eso parecía un tío tumbado coño bueno está esto está recién empezado a 500 tickets y este tío está loco 500 tickets aquí vale vale eso no me gusta que se está rompiendo tantos cristales al lado mío aquí hay una caja de munición raro que no hay que un camper estamos perdiendo dónde está la peña tío serio que poca gente no venga hombre joder puta mierda que pasa aquí son tres tío joder somos tres contra tres es un cadáver o sea que hago ahí como cadáver que hago la otra vaya mierda ahora somos cuatro contra tres que partida ahora cuatro contra cuatro venga a ver si se van metiendo gente tío bien bien han salido del set venga venga no sabía que por allí tenía que venir peña dónde se han metido ir a ir a escamper y yo no te pongas por medio del ipo ya el objetivo ha sido neutralizado cambio venga perdí va en serio tío dónde coño está la puta peña tío son más de todo ahora de acuerdo soldados atención se ha neutralizado el objetivo cambio a quién estaba disparando a mí voy a tirar poco a corto baño joder coño no a ti no 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 me ha dado tiempo a echarme todo el día esperando gente tío ah menos más ya por lo menos somos unos cuantos a ver si consigo terminar con el franco con la buena recha que estaba teniendo antes con el franco y ahora pero de dónde sales tú tío de dónde sales tú no había nadie tío eso tiene que respawner ahí no había nadie tiene que respawner aquí en la puta oficina por ver y está por aquí escondido todavía toma cojonudo hemos tomado el objetivo míralo joder puta no corra puta colibrilla ya lo he perdido creo que se ha vuelto a meter para adentro ahí lo tenemos venga sí 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 yo salto tiro unas balas y atraviesa la pared y me mata ah lo que siempre hago la leche tío tengo que apuntar mira 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 ahora muerto el equipo tengo que apuntar un huevo con el franco tío para darle toma toma ya franquito jiki para franco mi franco para mi pirulo mi pirulo no disparéis vale perdemos a perdemos a no veo nadie ponderos a tiros cabrones me he vengado mulrush te he metido un francazo en la boca nos muerto de milagro toma ya pero sarta sarta creo que ya está ya lo ha desbloqueado ¿no? era una mirilla cobra a ver no empate lo sí una mirilla cobra ahora tengo que cambiar de arma en cuanto me mate hostia es verdad team fanático tío si no tengo un botiquín no me curo y no hay ni uno por el suelo ha muerto creía que se había quedado ahí agachado ya no lo he visto tío estaba todo negro no lo he visto hasta el último momento eso sí que es un coñazo que harta sí a ver creo que me la veo poner eh no puedo ah sí está aquí spa 12 es lo que me toca ahora spa spa vámonos de spa a ver si no me falla demasiado cuidado donde apuntas colega que hemos ganado si queda la mitad de tique hijo de puta como se ponen ahí yo no sé como me la veo pero paso siempre por donde no hay enemigo ahora estamos perdiendo a otra vez voy a eliminar voy a eliminar a este mierda acabamos de perder el objetivo que me tengo a ayudar a ti cuidado atención hemos tomado el objetivo cambio a ver lo voy a ir ahí arriba no me gusta estar aquí tío no me gusta para nada es de donde primero me da venga ya hombre puta mp7 de los cojones 55 estrellas otro tío que esto no es black hole 2 coño con la puta escopeta estamos perdiendo vea por ello 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 hemos neutralizado el objetivo repito el objetivo ha sido neutralizado cambio vaya hombre ahora no van a bajar por ninguna de las escaleras ahora perdemos a tío esto es un cachondeo vaya para acá vaya para acá y no me encuentro con enemigo y si me lo encuentro me pasa eso con el dardo tío venga ya flipa con el dardo muérete anda pero que sin comentario paso paso bala en vez de paso palabra paso bala tío en serio tío que mal me he dado dos veces coño no se ha metido estamos aquí puta quería que ese era el aliado ah la esposa creo que voy a pasar de ella tío ah y ahora me reviven tío tengo que matar muchas con ellas para subirla este partido parece que no es la misma para usarla al menos no en este mapa tío es demasiado abierto venga tío otra vez el dardo tío que pesado con el dardo como apunta tanto con el dardo y te metí un escopetón en la cara tío puto fastidio quita, quita, quita me va a que la pica mi compañero se te da puta joder tío con tantos putos muebles no, 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 no y las putas puertas no se pueden destruir voy a atacar 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 se ha perdido el objetivo cambio esta puta ahí está oh que paliza estoy dando con la N la cosa ya ha cambiado que este mapa no es este para una tan corta me he querido cubrir ahí atrás pero P90 tío ahora me da una P90 desde la otra punta tiene algunas cosas a ver vamos a subir por detrás joder tío no me asumes por la esquina así quebrón como estaba escondido la quinita esa vamos van a conseguirlo lucha por ello venga tenemos caña hay que dar caña vamos ganando vamos ganando toman B pero se van por el pasillo o qué no hay no hay que tomar ve tío que no van a coger aquí está aquí está el botiquín mire no tengo que ganar nada venga píllalo por detrás píllalo por detrás píllalo por detrás amigo baja por la escalera gilipollas ahora va y no baja No te pongas delante Tenías la de perder Yo estaba corriendo Pírate, pírate, pírate Se le toma posición Eso es Toma, eso es Bien defendido Vale, el coche Putada, tío Pero aguanta ahí como un jabato Qué buena, tío Mi AN-94 ya empieza a ser laquera, tío Laquera en Black Hawk Pero, pero puñeta, tío Eso no se puede permitir, tío Eso no se puede permitir Thank you, Grimax Pag la linterna Vamos a por A Aguanta, amigo, aguanta Ah, está en revivio Puta Bien Toma Corre, 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 corre Venga, arriba, tío Uy, casi te mato, tío No puedo Es que no tengo granada, tío Ah, tío Vamos a rodear Ya me voy a sacar El galardón de médico Vamos a rodear Porque No salimos Eh, aquí han muerto Te he visto bajar Canguro Que era un canguro bajando Mierda, ahora no se puede subir por ninguna escalera ¿O qué, tío? No se, mi compañero está vivo, vale Quería que había muerto a salir ¿De coño estaban los dos que estaban aquí? Bueno No puedo ir a todos los ángulos Thank you, primas Estos sí que son buenos, guiricoño Jugando en equipo Han dicho, este lo revivo yo Que este es guti Y no voy a la paliza que está dando Pero Vale Sorry Me he puesto delante Pero no sé a quién coño está disparando Va, yo me he puesto delante A ver, me salda el truco Ahora no viene nadie, tío No me jodas, tío Que me voy en un ratillo Hay que acabar la partida Por eso hay que defender la bandera como un cabato Y se ha subido uno para arriba Mira la puta, se ha tirado ahí No te pongas delante Que te voy a dar Gracias por la munición Vale Ya estaba demasiado Pero bueno Por lo menos aguantaba un poco la bandera esa Ocho estrellas con la Eka, tío Yo no entiendo a la gente que se quedan Con las armas tanto tiempo Yo una vez que las tengo ya Casi a tres estrellas, cuatro Que desbloquea todos los accesorios Y me las quito Habrá armas para coger Este coño está la peña, tío Si me voy a dar Vienen para Tío, que estoy aquí No hay nadie A ver si pone perdiendo B o algo Venga, tío Ahí está Ah, la han liquidado Bueno, la estamos perdiendo otra vez Estamos en botiquín, colega Aquí está el botiquín, tío Creo que nos están folclinando aquí al bajar No te pongas delante No te pongas delante Otro Venga todo el mundo Compónese delante Arriba todo el mundo Te he visto, pero bueno Muerte de equipo Te he visto, pero quería reanimar, tío Quería ser buen compañero Y todavía seguía vivo el tío ahí Vale, perdiendo A Vámonos, vámonos No, tío Ahí no Es aquí No, estamos perdiendo C Qué bien, tío Qué bien Dos giri ahí protegiendo B Y voy ahí a por A Por aquí Uf Me ha dejado frito Uf Creía que estábamos para allá Coño Bueno, entonces ¿Qué te acasés? Ya no tengo que ir Atención Se ha tomado el objetivo Cambio Creía que tenía que recargar Tío La han matado Nunca ha salido Desde allá La han matado Venga Con la espada, tío Otro que me reaniman Qué bien Linterna para acá Tengo que subir la pistola Pero no adquiro con linterna Ese no era liado Un momento que me ha asomado Qué tío más rastrero Ese lleva ahí medio año atimpado Vamos ¿Dónde estás tú? Bueno, está en la otra punta Uno menos Espérate Venga arriba A ver ¿Pero qué? Ah, se ha acabado, tío Iba a ir a por el cabrón Que estaba allí Pues nada Hemos ganado A ver De 103 Que tenía matado Con la A 94 No sé Ni cómo he quedado Estoy casi ya ahí Para el siguiente Premio Oh, esa medalla es nueva Ganó un D-Dominicio Ah, no Pues no se la han cambiado No la he recordado así A ver dónde está mi Mi A Bueno, ahora se ha quedado Bater lo ha pillado Vaya mierda 31-12 No está mal No está mal Y bueno No voy a poder decir En cuál ha saqueado Pero vamos He tenido que matar La mayoría con ella La tendré ahora En 120 y pico muertes Lo vamos a dejar aquí Y Nos vemos Vamos